Hola que tal, muy buenas a todos, bienvenidos a un día más a Timberpon, seguiremos avanzando por supuesto en el día de hoy, no sé si este es el penúltimo o el último, vale, o sea, es una de esas dos cosas, este es el 79, creo, es el 79, espera, te lo miro, correcto, este es el 79, vale, pues en principio, en principio, el tema está que lo único que me falta por hacer es tener suficiente catalizador para que estén todos alimentados, poner esta movida aquí para dejar salir agua mal por allí y verla, básicamente, y todo lo demás. Me doy por ser súper satisfecho, que es posible, no digo yo que no, que a lo mejor, pues aquí, os haya entendido yo mal en los comentarios y se puede hacer de forma más óptima, seguro, que lo he hecho así, también, que sois pasajeros aquí en esta serie, también, que tenéis que ver a mí y decir, pues, no sé, comíamos ahí al señor Rapela y que haga sus cosas así, medio tolaís, más o menos, no nos dé un parraque a todos, pues todo maravilloso, pero sí, sé que no es la forma más óptima y lo entiendo, vale, pero a veces también estar grabando y acordarse de todos los comentarios es una, es una hostia, de verdad, que es súper difícil. Voy a poner esto en pausa para hacer una comprobación de una cosa que habéis propuesto en comentarios, que yo creo que no va a funcionar igualmente, ¿de acuerdo? Pero, yo que sé, por verlo. Está puesta la música como súper fuerte, ¿no? Por cierto, la siguiente serie, gente, he visto el mapa tipo diorama, súper pequeñito, me parece un reto maravilloso para una serie cortita, ya sabéis. Así que yo creo que vamos a tirar por ahí, me apetece un montón el tema de onama, va a ser, creo que podemos sacarle muchísimo partido también, ¿eh? Esto debe de ser un embragajo, ponme aquí un embragajo como el copón bendito, va. En fin, embrague, embrague, aquí, de embragar, lo embragable. ¿Para dónde miras? ¿Para allí? Correcto, bien mirado estas. Ponme esto en prioridad, nada, me da igual. Vamos a dejar salir solamente dos compuertas, pero yo estoy seguro que la termodinámica, la entorropía y las cosas las rompemos aquí. No me sincronice lo sincronizable, bájame estas, un nivelito hasta que empiece a fluir las cosas mágicas estas, lo que viene siendo el agua turbia. Un nivelillo. Ese es el point, vamos a dejar una altura 6 y a ver, esto se va a parar, evidentemente, porque no generamos tanta energía como para sostener la bomba funcionando. Yo entiendo que esto es así y no hay más, ¿eh? De hecho, funciona a qué eficiencia ahora, a 35%, va subiendo, porque ahora estamos dejando salir agua otra vez, pero esto no, yo creo que es, o sea, lo que decía, había un comentario que me encantó, porque yo soy muy de eso. Lo más difícil en una máquina de movimiento perpetuo es esconder el motor, básicamente, y esto es una máquina de movimiento perpetuo, al final, la termodinámica es lo que es, la energía ni se transforma, simplemente hace ñas y ya está, ¿vale? Si funcionase, voltereta, porque en el mapa de diagrama haríamos un sistema de recirculación loco, pero claro, esto depende. Yo no voy a dejar aquí funcionar un ratejo, ¿vale? Que vaya haciendo sus movidas de ñanos, esto vamos a paralizarlo, disable, ¿vale? Y si volvemos dentro de un ratejo y se ha parado, ya sabemos que está funcionando mal, ¿de acuerdo? No hay más. Energía, 100. Vale, hará falta que esta agua se vierta por aquí, pero creo que si medimos el caudal en un sitio o en el otro, no nos partimos la caja. De hecho, mira, vamos a hacer un guaje en cada lado, que creo que se puede permitir, no lo podemos permitir. Un guaje aquí, porque es un medidor de flujo, nada más, ¿eh? Lo ponemos por allí, perfecto, aquí tenemos una entrada de 3, allí es de 2, con lo cual también va a estar un pelín descórdima, pero igual podemos extrapolar unos datos mágicos y hacernos una idea de qué está pasando por aquí. 100% de energía, ¿eh? Y esto está separado del sistema principal, recordemos, ¿eh? Ahora mismo no está vinculado al sistema general. Generamos 13.800 caballos, si funciona, me pego 3 volteleras, ¿eh? Ya va bajando la producción de energía. 13.100, 12.000 tal, no, 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 nada, nada, nada. Esto no, es imposible que funcione, o sea, evidentemente, ya está, ya estamos en déficit. ¿Qué pasa? Cuanto más inundamos esto, más agua sale de aquí, menos funcionan estas ruedas, y estas de hecho empiezan a dejar de funcionar también, así que es una lástima. ¡Oh, espérate, espérate, espérate! ¿Cómo? Un momento, a ver, mide, ¿qué flujo tenemos aquí? 1.7 metros cúbicos por segundo, en 2, y aquí 0.7, multiplicado por, bueno, aquí 3 metros cúbicos de flujo por segundo, y aquí hay 2.1, evidentemente, nada, porque da medio metro cúbico cada máquina. Si ponen más máquinas, más máquinas, pero al final la misma historia. Igual se puede hacer en un sistema súper larguísimo, ¿no? Van bajando los caballajes, ya pierden rendimiento las bombas, cada vez va a ir a peor, a peor, a peor, evidentemente, y esto, pues, no hay Dios que lo arregle. Y cuanto más abramos aquí el agua, peor todavía. Si yo esto la bajo un puntito más, de hecho, podemos incluso dejarla solamente en una, pero es que vamos a estar igual, ¿vale? Esta, si conocemos, se la ponemos así, que le fluye menos agua todavía, evidentemente, con lo cual esto no se frena más. Pero, claro, yo qué sé, tío. Vamos a vincular esta lista, vamos a poner altura 5.5 para que fluya un pelín más de agua. Pero llega un momento en que todo esto, veis, se inunda, hay exceso de agua, se nos va por el borde del mapa. Nada, esto, fue bonita la idea, me gustó un montón la idea, pero no funciona, ya está, no hay problema ninguno. Pues yo quiero poner aquí un engraniano, así. Disable, apágamelo todos a la vez, ¿vale? Es que es eso, veis, ya está rebosando el agua por aquí, se está estancando. Le voy a dejar, a ver, vamos a comprar una vez más, pero ya está, ¿eh? 9.000 caballos. Ponemos una demanda de 8.000, no, de 11.000. Sube otra vez la energía, pero hasta aquí todo esto se inunda y se nos va el agua por el borde del mapa. Porque estas ruedas, evidentemente, cuando se inundan, dejan de funcionar y a aquellas, pues, le pasa un poquito lo mismo, ¿eh? Esto se me pasa que estamos tirando agua por aquí, ¿eh? No nos olvidemos de ese tema. No nos olvidemos de ese tema. Esto, ¿cuánto de agua está fluyendo por aquí? Pues, 1.7 de corriente y aquí tenemos 0.7, es el tope, el cap. De hecho, no, está redondeado hacia arriba ese valor. Así que nada. Nada, que no va a funcionar. Que fue bonita la idea, pero igual en un sistema, igual se puede optimizar algo más, ¿eh? O sea, a lo mejor aquí tuviésemos más caída para que estas ruedas no se parasen y esto no se inundase de esta forma. Igual podía rentar. Pero olé a te hacer eso ahora. Nada, ni para atrás. Eso no quiero. Enable para volcar todo esto hacia el sistema principal. Cerramos todas las compuertas aquí, las bloqueamos de golpe. Las revinculamos de nuevo, que solamente es tocar esta de acá. ¿Vale? Todo esto vinculado así. Y es una batería que tenemos ahí, por si nos quedamos sin energía, pues todo este agua mal la podemos dejar salir. Aquí generamos una cantidad de caballajes que son importantes, claro. Baterías cargándose en 200 horas, estupendo. Estamos gastando batería, me gusta bastante eso. Todo esto está parado, ¿verdad? 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 Bien, vamos al otro lío. ¿Qué tal estamos de catalizador? Ya hay 95, creo que este es el último episodio, gente. Creo que este es el último en cuanto hagamos todo esto, porque ya hemos llegado a una buena cifra. Esto es de dinamita doble, de dos de altura. ¡Hortia! Se me olvidó ahí poner unos nianos. Ya, no te preocupes, rapela. ¡Ah! Estamos rellenando esto de tierra. Maravilloso, maravilloso, maravilloso. Este camino también tiene que volar por los aires, por cierto. Pero es el que no da acceso hacia la siguiente zona. Pero me da un poquito lo mismo, porque al final yo lo que hago es que pongo aquí unas escaleras de estas de mano, de anoniano. Y luego lo que os digo, si hacemos un último episodio en el que aguantamos una chequea de 80 días, puede ser que lo hagamos, pero lo veo complicado el tema ese. Lo veo complicado porque va a requerir una... Bueno, eso ya es... Eso no me comprometo a hacerlo, ¿vale? Es posible que lo haga, pero requiere mucho tiempo de grabar, de edición y todo eso. Y sabéis que la forma de que tengo yo de funcionar en el canal es distinta. No editamos nunca nada. No es porque me dé pereza, porque gasta mucho tiempo y es una barbaridad. Podemos detonar todo esto y ponemos aquí más robles. Sé que me habéis dicho mil veces de quitar los abedules, pero para mí no vale la pena ya, sinceramente. Los abedules no, esto de aquí, los arces, no. Los abedules, los abedules. Que rentan muy poquito, pero troncos hay 80. ¿Qué te parece, Rapela? Pues es una barbaridad. Ya. Bueno, pues quitamos estos abedules y ponemos aquí pinos, como decías, que rentan mucho más, porque estos cada nueve días uno de madera. Y esto de aquí... Sí, es que yo no voy a hacer... En estas cosas no voy a atender, no por nada. Te esperas aquí tres días más y tienes el doble de troncos, ¿qué te parece? Con los castaños 24 días nos dan cuatro troncos. Con los arces cada 28 días nos dan seis. Y podemos sacar más sirope. Y aquí nos dan cada 30 días nos dan ocho. Ya, 24 días, seis, 28 días. Esto cada 24 días nos dan cuatro. Y estos cada 28 días nos dan seis. Evidentemente rentan más los arces. Mira, voy a hacer una cosa. Esto me lo habéis dicho por comentarios. Para que no digamos que nos hemos ido sin atender yo las cosas, los requirements que me ponéis ahí. Pero utilizamos esto como el copón. No trabaja nadie, lo cual ya, para mi felicidad. Esta serie podemos haberla terminado hace 30 capítulos y ya no habría pasado nada tampoco. Quítame todo eso. Vamos a poner aquí abedulos de estos hombres. Que no, que son arces. Bueno, ya me entiendes. Vale, aquí estamos. Estos están creciendo, con lo cual sacamos más. Empieza a haber... ¡Eh! 125 de catalizador. ¿Hay tarjetas perfordas? Las hay. Faltan troncos. Bien, perfecto. Que falten troncos se muevan a señal porque es lo único que nos falta ya. ¿Qué tal va el agua en el nivel de abajo? ¿Hemos secado aquí la cosa? No. También es verdad que en el mapa nuevo, en el mapa diorama, vamos a tener un rendimiento brutal todo el tiempo. Y lo que me va a gustar mucho es stackear cosas. Muy tirar a lo vertical. Eso puede estar preciosísimo. Creo que puede ser una cosa casi mágica. Vamos, me va a gustar mucho hacerlo y espero que os guste también verlo a vosotros. Que vamos a hacer otra serie de Timberborn que es una zumbada porque no deberíamos, pero ya me entendéis. ¿Esto está tirando aquí agua? ¿Esto es falso? ¿Es verdad? ¿Qué está pasando aquí? ¿What? A ver. ¿Esta máquina funciona? ¿Por qué? ¿Por qué giras? No lo sé. ¿No estás tumbargado? Energía cero. Cero, cero. Pómenlo en pausa. Esto es una tontada. Claro, faltan... Ahora hay vacantes de Nonia, no sé. No pasa nada. Se recuperan. Vimos que estaba muy estable el tema ese. Aquí se mueven las cosas. ¿Te mueve? Esto está. Enable. Disable. Ah, porque gira esta rueda un poquitillo y hace el gesto de que está girando, pero es mentira. ¿Mientes? Nada, pasa nada. Eso no nos afecta en nada. Vale, toda esta zona de arbolitos está bien puesta. Aquí podemos haber bajado más si hubiéramos querido, pero creo que también es un poco absurdo. Ya nos habremos quitado todo eso. Podemos poner los arces aquí, ¿verdad? Venga, pues que no acabe aquí la fiesta. A sembrar, ni a no. ¿Hay un solo sembrador? Hay dos sembradores. Pues ya van a tener aquí trabajo enseguida. Ala. Y estos son arces para sacar más sirope en caso de que nos haga falta, por si acaso. Esto va creciendo a un muy buen ritmo también. Esto va un pelín más despacito. Vamos poniendo aquí la tierra. Se quedan sin fue los tolailos. Ya sabemos cómo son. En fin, en la vida. Vamos a intentar. No, es que intentar. Intentar de cobar de rapela. Vamos a hacer aquí la bajada esta. Ya es accesible. Podemos empezar a retirar aquí los troncos estos que son lamentables todos. Que se pueden quitar con el modo de desarrollo, pero bueno, como tampoco son muchos, pues los quitamos así a volar. Todo esto para afuera, please. Vale, vamos a continuar poniendo un pelín más de tierra. Es verdad que esto está lejos, como las cosas que están lejos de verdad, porque ha habido cosas lejos que no estaban tan lejos como esto. No sé si me explico. ¿Se me entiende más o menos? Y esto va aquí en las TNTS de nivel 2. Este caminito es el que estamos utilizando para pasar. Es buena idea. Vamos a poner aquí las carreras hasta que nos falte y nos podemos mandar este camino a tomar por saco, ¿vale? Sí, se puede volver por los aires. Vamos a priorizar esto un pelín. Tampoco mucho, pero lo suficientemente priorizado para que lo hagamos hoy y no pasa mañana. Todo esto, todo esto, todo esto y todo esto. A ver si podemos dejar salir algo malo por allí y estaría yo contento con aquello. Aquí falta para poner unas TNTS de nivel 2 también. Flapa, flapa y todo esto se irá. Creo que pasa que habrá que poner pinchos, pero todo fuerte. Estamos aquí sembrando ya estos. Ahí estamos. Venga, con los arces. Vale, van a buen ritmo, ¿eh? ¿Cuánto catalizador? 158, tarjetas perforadas 263. Hay de todo en... Hay de todo, ¿eh? Salvo si lo peda hace, queda poquito de 15. 50 y tantos troncos. Parece que faltan, pero en realidad todo marcha. Robores ya hemos fabricado más, solamente 12 vacantes. Bien, pues hemos un montón más de lugares de trabajo, por supuesto. Y en fin, pues eso. Eso, eso. ¿Y esto qué le pasa? Que habría que rellenarlo por aquí, ¿verdad? Todo este caminote debería volar por los aires y ser rellenado de tierra fuertemente. Además, en cuanto pongamos estos caminitos de tierra por aquí, ¿vale? Y esto de aquí hasta el final. Anda, ya estáis ahí. Vale, perfecto. TNTs es aquí de nivel 1. Flapper aquí. ¿Es de 3D ancho todo? ¿Lo he hecho bien o me he confundido un montón, primo? Vamos a ver la cámara. Sí, es todo, es todo ancho o igual. ¿Qué pasa? Que este agua mala se va a ver tener un poco rara porque va a terminar entrando por aquí y va a salir por todos lados, ¿no? Esto el objetivo es que llegue al borde del mapa, pero también hay un jardín curioso para llegar a eso, ¿eh? Por cierto, he puesto esta tierra y esta tierra lamentable porque esta tierra justamente no es la que va. Ya vienen con las tenetes, madre mía. Más rápido que el hidral. Quitamos esto y esto listo ahí. Vale, y esta escalera pues me va a tocar el alma porque hay que hacer otra bajada nueva para quitar estos árboles marranos. No me gustan los árboles esos, tío. Me han pedido la más. Lo cargué ayer y ya estuve yo haciéndome un poco de un anismo mental allí viéndolo, ¿vale? Ya estuve viendo un montón de posibilidades y sobre todo eso, jugar mucho con la verticalidad de las cosas verticales, ¿eh? Esto es un camino y yo quiero copiar el bloque de tierra. Este arbolito es tan chiquitín que me lo deja violentar. ¡Ah, qué asco! Hay que quitar ese árbol. ¡Ah, qué asco! Ya, vamos a quitar. Vamos a ver qué bajar por aquí. No, podemos venir por la parte de abajo, ¿verdad? Podemos venir por el fondo, entiendo. Para quitar ese árbol, el Barry Page. Vale, y esto viene por acá, por acá. Cerramos hasta arriba del todo. No hace falta, la verdad. Va a circular el agua sin necesidad de hacer esto, pero no cuesta nada tampoco. Espérate que hay que detonar un pelín más, primón. Todo esto también tengo que volar por los aires. Y el camino final ese, este me va a cargar entero porque esto ya no tiene sentido ninguno. Espérate, ya verás. Ahí, todo esto para afuera. Esa escalera la voy a reservar todavía porque esto no va a permitir acceder a aquella zona que os he dicho, de la que el árbol que se ha quedado todo tola ahí, ¿vale? Ha venido por aquí. TNT es de altura 2 allí también, ¿verdad? De altura 2, eso es. De verdad que os lo agradezco infinitamente. Que ayer llegue al final de la serie y yendo como a estos rendimientos con todo lo que tenemos, pues es que me quito yo los sombreros y me como el sombrero. Tenedlo, claro. Me parece una maravilla. No me lo habría esperado jamás que sigáis viendo esto pese al rendimiento que tenemos, que es lamentable. Pero es señal de que os ha encantado y yo me lo he gozado como un perro pequeñito y creo que se ha notado y hemos disfrutado un montón aquí todos. ¡Nas! Venga ese árbol. A ver qué le pasa a ese árbol. Un cago con rosa. Quitadme ese árbol de ahí que me está dando coraje verlo y todo. ¡Hostia! ¡Ah! Es que poner un camino ya difícil, ¿eh? No es fácil aquello de poner un caminito. Vale, esto vamos a quitar este árbol que es súper molesto, que se marche para siempre. Y... ¡Ah! Estas tenetes, que rápido vais ahora, ¿eh? Nianos, vamos a poner esto priorizado un poco para que lo vayan haciendo en este mes y no en el que viene. Ese árbol también lo quiero priorizar. ¡Ah! Ya estás. Perfecto, ya ha venido un niano allí. Esto priorizamos también la demolición de todas estas movidas. Ponemos aquí esto. Prioridad de esto un peli más alta. Ya. Quiero poner la tierra al mismo tiempo y subir la prioridad mientras la pongo. ¿Es viable eso? No es viable, ¿verdad? Ahí va. No. Le faltan algunas cositas, ¿eh? Al juego para que sea más ágil todo. ¿Qué le pasa a esto? ¿Qué le decimos a esto? Not today, bitch. Nias. De que yo también, ¿eh? Cuatro días para que vuelva a fluir el agua de nuevo. Perfecto, primo. Este camino me sobra todo entero, ¿no? Me sobra todo entero aquí ya. En principio, ¿verdad? Deberíamos ser capaces de cruzar hacia aquella parte porque seguimos poniendo tierra por la otra zona y está aquello lejos, como la cosa que está lejos, ¿eh? Esto mide de profundidad. ¿Cuántos nianos son? A ver, ¿cuántos nianos mide esto de hondo? Son tres. Tres. Flap, flap y flap. Y cruzamos por ahí para poner esta tierra ahora, ¿vale? Unimos esto. Ahí va. Luego quitamos el camino de abajo. No pinta, ya no hacen el Weber. Y esto me va a cargar por completo. Y rellenamos también. Ah, mira los robles. ¿Cómo van aquí de rápido, tío? Todo esto de robles hasta el final, por favor. Pero estamos seguiendo capaces si esta escenoría no súper cerquita puede llegar a sembrar hasta donde él quiera. Vale, perfecto. Terminamos en esa línea. Y parece una buena línea para terminar, ¿eh? Faltaríamos poner estos caminitos para que lleguen un poco más si queremos. Que tampoco hace falta, pero cuesta cero ponerlos. Hacemos que esta carretera o este camino se extienda hasta allí. Listo. Y nos cargamos todo esto ahora. Se va al carajo. ¿Tronco cuánto? 33. En fin, quítame todo esto de aquí. Quítamelo, quítamelo. Sí. He dado al shift, ¿eh? Ya es que no es el entero, el pobrecito. Le doy al shift y dice... ¿Qué teclas es esa? El shift. Venga, todo esto para afuera. Esto llega profundo. No sé hasta dónde llega esto realmente. Todo para afuera. Todo lo que haya. Todo lo que haiga. Todo vacío. Perfecto. Y ahora ponemos la tierra aquí para terminar de rellenar el joyo. Lo voy a mantener en pausa porque nos va a dar a todos una cosa mala. Desde el fondo para arriba, ¿vale? Esto es. Ah, ya he puesto un lompísimo. Venga, vámonos. Esto para allí también. Lo otro, venga. Vamos. Se puede hacer desde arriba, lo cual va a ser bastante ágil, ¿eh? Monté aquí, pone tierra, pero luego fuerte, ¿eh? A ver qué nivel estamos actualmente. Este es el bueno. Este, este y este se va a poder poner en principio, ¿verdad? Este camino permite el acceso. Sobre todo si lo montamos de vuelta para allá. Vale, eso es. Estaba pensando, tío. También es verdad que la tierra pilla muy lejos, pero no pasa nada con eso. Así que quitamos aquí cuatro recursos de estos. ¿Veas? Y uno más. Podemos hacer aquí un depósito, aunque sea chiquitito, para guardar en principio, por lo menos biocombustible y un poco de catalizador ahí atrás. Y eso nos va a rentar también para los norueños que vienen porque se quedan sin fuel. Esto, lo que me va a gustar muchísimo del mapa pequeñín es que el distrito es chiquitito. Estoy grabando, tío. Vaya dudas de repentinas, ¿eh? Casi siempre estoy grabando cuando pienso que estoy grabando, pero a veces digo, ahí va. Priorízame eso, priorízame aquello. Y como el mapa es tan chiquitito no va a haber ningún problema con los caminos, con los distritos y con nada. Viene súper poquito el mapa de programa, pero me va a gustar un montón, tío. Espero que lo entendáis y que os parezca buena idea, ¿eh? Mira, esto lo podemos eliminar y ya poner aquí un AT&T para extender esa zona de agua, correcto. Quítamelo. Un AT&T aquí de profundidad 2. Es verdad que si los hacen más, estos irrigan 5. Si haces 2 de ancho irrigan hasta 12 o algo así. Que leo los comentarios, ¿eh? Lo que pasa es que a veces, es eso, acuérdame de todos los comentarios mientras estoy jugando. Os puede parecer fácil, es una host... O sea, es muy difícil, os lo prometo. Esto se va. De hecho, espérate, porque he parado la máquina de tierra aquella y no es buena idea. Vamos a ver, normalizarlo el óxido un momentico. ¿Se ha quedado todo esto seco? No, pero hay que dejar salir más agua de la presa Hoover. También me habéis dejado una configuración para la presa Hoover, que me parece interesante, pero no tiene en cuenta el nivel de agua exterior de esta zona, ¿vale? Por eso hay una pequeña discrepancia en mi cabeza. Quizá vosotros lo veis como súper claro en mi cabeza, hay una pequeña discrepancia ahí. Porque sí, podemos medir que las compuertas se abran según el nivel de la presa Hoover, es cierto. Pero no tenemos en cuenta el factor externo, no sé. ¿Qué se podrá hacer seguramente? Sí, pero me gustaría que veáis una forma de hacerlo que no nos tenga que volver locos a todos de la cabeza. Mira, quedan aquí cuatro nianos sin trabajo. Bueno, van fluctuando ligeramente. Esto está a 171 bloques del inicio. Tierra queda poca, pero estamos ahí. ¿Cuánto hay de...? ¡Ay! Ya empieza a haber sirope. Bien, vale, bien, bien, bien. Esto podemos detonarlo ya, que se extiende el agua para aquí atrás. Detonamos con la C de ñas. Vale, ponemos otra vez las plataformas estas de dos de altura. Viene una aquí, viene el camino también, se conecta. Está toda esta zona ahí rigándose, ¿verdad? Vale, perfectamente rigada. Y aquí este chaval, ¿qué te pasa? ¿Qué dices tú? Que no hay un camino que te conecte. No te preocupes que vienen dos patas, ya verás. Y si acaso rellenaríamos esto un pelín más, queda un árbol ahí. De estos... ¡Qué asco! Queda un árbol ahí todavía. Bueno, pasa nada. Rellenamos esto. Hasta esta línea, ¿verdad? Y va a quedar ese árbol ahí, que se cayó del de un tejado. Y ahí se ha quedado, el pobrecito. Bueno, por cierto, estoy rellenando de más. Estoy viendo ahora que el canal no tiene que estar relleno, evidentemente. Bueno, ahí está la tirada de tierra la podemos poner porque es gratis. Ya, total. De perdiosa al río. No se ponga un fumo al mapa entero, ¿eh? Vale, voy a cancelar aquí esto de aquí debajo. Porque tampoco... Yo sé que me explico como raro, pero más o menos me se entiende. ¿Se me entiende o me se entiende? Y este fuera y fuera. Perfecto para extender por ahí el agua. Y los arceres estos, los robleres estos mágicos hasta allí. ¡Hala, sembrar! Mira, están creciendo estos. Pronto es para hacer nada de sirope. Ya hay 18 de sirope. Hay 75 de catalizador. No va mal eso, ¿eh? Bien, trabajamos por acá. Nadie ha venido aún a hacer esto, ¿eh? Cago en la marsala. Vale, es que falta tierra, claro. 25 nianos, 25 vacantes, ¿eh? No es bueno eso, tío. ¿Hay piezas de robore? Todavía, sí. Hay piezas de robore. Estoy por activar la fábrica aquella que teníamos, que era la fábrica de la discordia. Ya está, ¿eh? La dejamos activa, que fabrico unos poquitos robores más. Sí, porque todas las piezas ya están hechas. Solamente tiene que venir alguien a ponerlo a funcionar y ya está. ¿Cuántos troncos? 23. Es que creo que en la siguiente partida, si es un mapa muy pequeñito, sí que podemos llegar a un balance. No total, pero cercano a un buen balance real de todo, ¿sabes? Creo. Mira, aquí se recargan de fueles y de movidas. Te recargas tú ahí. Te veo. Ya entra. Vale, ¿cuántos hay? Nueve sin combustible. Bien. Faltan trabajadores para tres edificios que son cabañas de transporte, evidentemente, porque es la que tenemos con prioridad más bajita. Y tablones hay 1.400, tablones tratados hay 1.800, tarjeta pero va a salir una barbaridad, libro se está saturado también, papel sigue aumentando la cantidad de papel, bien, y el sirope, pues hombre, va bajito, pero va. Esta zona, ¿ya podemos terminar de resembrar los hornianos que me faltan? No, si acaso a lo mejor extender un poquito más aquí tampoco vale la pena, ¿verdad? La cabaña de tala llega hasta el final, por cierto. ¿Llega hasta el final? Avísame, sí. Llego, ya, llegas. Y este llegan dos líneas más, fíjate. Tío, ahí va, ahí va. Mira, ahí va. Tío, hay que estar difícil, ¿eh? Qué sutileza, macho. Ponte aquí una bajada de estas. Y habrá que poner otra, evidentemente, para esta zona. Bueno, esto se puede quitar desde abajo del todo, entiendo, ¿verdad? Mira, aquí te robles más, ya con estos, ya estos eran los que faltaban. Quitamos estos arbolitos de aquí, que me dan como muchísima bereza. Deberíamos a lo mejor poner también una pequeña escalera para subir hacia allí, que puede estar, por ejemplo, pues aquí arriba, tranquilamente. Este es uno de altura, se puede tornar desde abajo, rapela. Esto no necesita ni siquiera subir a ninguna parte, pero hay que quitar los putos árboles, ya hay que quitar los árboles. Pues quitemos los árboles, pues. Ponemos aquí una subida de altura uno. Me cargo, me violento los árboles estos de aquí. Los quitamos, flapa, flapa. Y estos, pues, vamos a quitar uno poquito más, aunque creo que tampoco es preciso, pero bueno, quítame ese y ese, ¿vale? Bien, los José Migueles sin gasolina, no hay disigna. Esto estamos poniendo la tierra aquí, estamos colocando, sí, la estamos colocando, veo a un roniano trabajando desde arriba. Y esto, ¿qué tal? Hemos eliminado esos árboles ya. Falta extender el camino para que llegue un poco más lejos, pues nos hable más. Camino y camino. Quizás esta zona incluso nos podemos quedar a esta altura, no hace falta rellenar más, ¿verdad? Puede haber un saltito aquí, un nivel más abajo, ya que hemos hecho la escalera, para que no haya que mantenerlo todo al mismo nivel. Pues, total, de profundidad vamos sobrados aquí, ¿eh? Me cargo esto, flapa, me cargo esto y esto. Me he cargado con más cosas de las que debería, pero mira, voy a poner una escalera por aquí para poder subir y bajar. Ponemos aquí esta tierra y se lo dejamos a la par, ambos dos, ¿vale? Ahí vas. Venga, va, vamos llegando. Y esto tiene que bajar hasta qué nivel. Son dos de altura, ¿verdad? Uno y dos. Estos son dos de altura. TNTS es de nivel dos aquí, en toda esta franja. Perfecto, y estos serán ya de altura uno. Y aquí va a desembocar el agua por ahora, porque maciza todo eso de tierra. Lo que nos falta, tela marinera, ¿eh? Este es de altura uno también. Copiamos este, lo ponemos allí, flap, flap, y listo, ¿vale? Y este caminito continuaría un poco más. Es que, claro, macizar esto, ¿eh? Aquí estamos hablando ya de palabras mayores. Igual lo que sí que podemos hacer es echar una franja por aquí para que el agua mala al menos no vaya para aquella parte de los arces, sino que venga por aquí y se inunde otra vez el pozo aquel gigantesco, ¿vale? No costaría mucho tampoco. Si ahí detonamos altura uno, hay altura suficiente. Lo suyo sería crear aquí una pequeña pared, ¿no? Con altura de sobra. Si lo hacemos así va a ser esto un jardín. Pero bueno, vamos a ver cómo podemos llegar ahí abajo. Con esto debería bastar para que el agua no se extienda mucho, ¿eh? ¿Qué pasa? Hay que bajar aquí con las manicas y con los pies. No pasa nada. Podemos bajar hasta aquí. Flap, flap, flap. Otra bajada más aquí y ya llegamos hasta la zona última. Y rellenamos esto hasta el borde y que fluya por aquí. De hecho, podemos luego incluso detonar un poco abajo, ¿no? Entiendo. Y que se vaya por aquí, que no se irrigue todo el mapa de agua mala. Ya estamos suministrando esa TNT. Perfecto. Estamos aquí construyendo. Anda. Vale. Esto es más. Última vez es perfecto, Rapela. Vale. Última vez es vale, Rapela. ¿Eh? Bien. Y esta cabaña nos llega a sembrar porque tiene los brazos cortísimos. Los pobrecitos. No, no pasa nada. Habrá que matar a alguien y ya está. Se matan y punto. Mira, este camino puede llegar hasta aquí tranquilísimamente. Así tenemos más posibilidad de movernos. Y, bueno, podemos llegar a extenderse hasta el final. Si quisiéramos, que creo que no quiero. Anda, los rubreres. Bien, bien, bien. Hemos hecho la bajada esta. Vale, ¿hasta dónde llega la siembra? Efectiva aquí. ¿No me lo muestras? Hasta ahí. Dos celditas más. Después nos hable más. Ahí nos quedamos. Buen sitio para pararse. TNTs que creo que son de altura 1 o 2. Altura 1. ¿Hace falta la escalera esa? Evidentemente no. Bueno, pero da igual. Yo pongo aquí dos líneas. Eso es. Aquí ponemos dos más que hay que detonar todo esto. Y habrá que quitar los arboletes. Y ya está. Y estos rubreres se extienden hasta aquí. Y esta es la zona máxima de rubreres que vamos a tener. Ya. Ahí terminamos con la historia. ¿Vale? Que es la que podemos sembrar. ¿Cierto? Igual extendido el camino. Incluso tenemos un pelín más de capacidad. Pero no estamos seguros de eso. En un día se acaba la sequía. Lo bueno es que este agua mala sería para afuera del tirón. Debemos rellenar esto con un poco de prioridad. Porque van a tardar la vida misma en hacerlo, tío. Vamos a priorizar esto un poco. Flap. Vamos a priorizar también. Esto no hay nada que priorizar. Si acaso es la escalerita esa para poder subir. Y este. Ya está puesto. Ala. Mira que es mágico. Pues esto más rubreres a sembrar. Y esto es cuestión de detonarlo y sembrarle esto. Y ya está. Y ahora que para quitar el árbol. Pues igual hay que subir. ¿No? Están haciendo esto en dos patas seguramente. 45 troncos. Faltan troncos pero tampoco es una barbarie eso. Esto lo detonamos entero. Se riga la zona. Efectivamente. Conectamos esto por aquí. Me cargo este camino en el futuro. Y ponemos más rubles ahí. Que este camino no tiene sentido ahora. ¿Vale? Ese camino es de roble. Claramente. Mira aquí podemos detonar todo esto. Voy a esperar que hagan la escalera primero. Para subir y quitar lo que sobra. ¿Vale? Eso es. También podemos rellenar desde aquí. Se puede rellenar de tantos sitios. Queda un poquito igual. Ya. Fuera esto. Fuera esto. Y esto continúa un poco más. Hasta ahí. Y esto fuera. Flapa. Y aquí falta una escalerita para poder acceder a esa zona. Falta conectar el camino también de vuelta. De aquí hasta aquí. De aquí hasta. Vamos a arrepelar. Es que a veces ya ni se dibujan, tío. 25 minutos llevo. Vale. Caminito ahí. Y listo. Eso. Ahora sí. Aquí va bien también la cosa, ¿eh? La verdad es que tierra hay 135 ya. ¿Cuánto hay de...? Bien. Hay 160 de catalizador. Y hay 56 de silope de arce. Eso aparte va bien, ¿eh? Esa parte va muy bien. Y ahora con esta corrección que hemos hecho aquí de los abedules. Es que era un árbol lamentable que no queremos llevar más. Estos son robleres. Yo creo que hay troncos de sobra, macho. Ya van a sobrar troncos a partir de ahora. Sobre todo cuando dejemos de gastar en construir historias, ¿eh? Estos son pinos. Estos son castañas. Aún podemos cortar algún castaño si quisiéramos, ¿eh? ¿Por qué hay exceso de castaña? De hecho, todos los almacenes de comida extrañanos hasta arriba. Están que pegan un pedo. Energía, ¿cuánta hay, por cierto? ¿Cuánta energía mantenemos en el sistema? Están cargadas las baterías. Si es que este sistema incluso... Mira. En un momento malo, podemos dejar salir agua de la presa Hoover por aquí. ¿Sabes? Este agua de la presa Hoover se volcaría por aquí. Esta bomba pillaría el agua de la presa Hoover. E inundaría en la presa del agua mala de agua buena. Y me cago en la mar salada. Vamos a ver. Chápame esto. Chápamelo todo. Vamos a dejar salir este agua que se vaya este agua. No lo quiero ni ver ya. Vamos a hacerlo. Esto sí. Venga, penúltimo capítulo. Aún duro uno más. Vamos a sacar todo el agua mala de aquí. Vamos a vaciar esto. Vamos a purgarlo. Vamos a llenarlo de agua buena. Y lo convertimos en una presa Hoover real de agua buena. No de agua mala. A la fluir. Va a reslagazo. Cuidado. Bueno, ese es el inicio del movimiento. ¿Se van a morir los ovules? No, pues se va a descontaminar súper rápido. Esto, claro, me ha hecho caso el que yo te diga. Bajamos esto despacito. Para evitar ese salto. No sé de qué agua mala. Me estáis hablando de agua mala. Es que no sé lo que me estáis diciendo, la verdad. No sé a qué os referís. No me queda claro esto. No me queda claro esto. Ponemos una bomba para purgar este agua mala. Este agua mala sí que está mal ahí. Esa agua mala es muy mala. Muy mala cosa. Pero no parece buena idea, tío. De hecho, no sería. No es verdad, Ángel. ¿A qué se puede llegar todavía o qué? Este camino, ¿hay un camino que nos lleve hasta aquí de alguna manera o es inviable esto? ¿Cómo? A ver. A ver, a ver. Hostia. Ahí va. Ahí va. Estamos en pausa y todo, eh. Hostia, tío. Mira. Quítame de aquí. Este, este. Este. Ah. Y este. Vamos a dinamitar esto con altura. No todavía, pero pronto, ¿vale? Altura 3 aquí. Flapa. Altura 1, perdón. Con puertas normales de las básicas. Y luego, o sea, de hecho, de esta de aquí. Diques. Presas. Nianos. Así el agua buena circulará por aquí. No tocará ese remanso de agua mala. Y podríamos llenar la presa esta. Rehuber de agua buena. Dispondríamos de una cantidad de agua buena aquí también bastante importante. Un reserva de agua buena también, pues bastante maja, ¿no? ¿Qué pasa? Aquí se han marchitado. Morirán 1.5 días. Ah, que falta agua en la presa Hoover por salir, ¿vale? Pero bueno, ya estamos vertiendo. Mira, por ejemplo, esto está vertiéndose hacia el agua, hacia la presa Hoover. No, déjamelo allí. Que venga hacia la zona principal, ¿de acuerdo? Se vuelve a reinundar todo. Las bombas van fluyendo. Todo mágico. Todo fetén. ¿Qué tal aquí? ¿Hemos llegado al final? Estamos ahí. Madre mía. Que sí que llegamos, sí. Parecía que no, pero llegábamos a todo. Ahora, por aquí se va a verte esta agua mala. Fetén. Maravilloso. De lujo. Genial. Este. Ah. Ah. ¿Hay que rellenar? ¿Está para arriba o para abajo? Parece el típico juego este, ¿no? A ver. Esto va. Vale, me falta un pelín de tierra por colocar aquí. Básicamente unos cuantos pisis. Este por aquí. Y este para atrás. Para atrás. Y este va puesto aquí. Vete. Esto de los robles ya se ha hecho. Mira, me han quitado ya lo que me sobraba. Voy a primero dinamitar esta parte. Y ya está, ¿vale? Y así extendemos los robles un poquito más, ¿eh? Sobra catalizador, sobran tarjetas, sobran tierra. Están sobrando cosas ya, ¿eh? Bien, bien, bien. Y aquí también. Anda, qué bien vais, primos. Muy bien esto, tío. Vale, aquí hay que seguir poniendo tierra. Eso es un ritmo. No hay problema con eso. No hay ninguna prisa, ¿eh? Se va inundando la zona baja en principio. Ya tenemos todo irrigado. Se ha vuelto a reirrigar lo irrigable. Ah, se está reirrigando ahora. Energía. Producimos 40.000 caballos para un gasto de 19.000. Perfecto. Vamos a utilizar el agua, el exceso de agua, si lo hay. Que a lo mejor no lo hay, ¿vale? Para volver a volcar hacia la presa joven. Aquí hemos puesto un detenente. Bien, buena señal. ¿Quieres que llegamos? No, no llegamos, primo. Nos sobra aquí este engranajo para poder acceder al resto, ¿vale? Está bien, ¿no? Llenar eso de agua limpia, tío. Es que al final, si se me fuera a mí la almendra. Yo tiraba esto por aquí hacia la presa joven. Un tontero, ¿eh? No, no, no. Se va irrigando esto, ¿verdad? Va subiendo el nivel de agua allí. ¿Qué falta para que llegue el agua aquí? Que se ha quedado un pelín de agua mala y estancada, ¿verdad? No pasa nada porque este agua mala luego, ¿eh? Puede parecer... Mira, de hecho podemos dejar salir por aquí una poca, si no recuerdo mal. Sí, tenemos aquí justamente una para desaguar, para purgar el sistema. Parece mentira, pero estamos como en todo, ¿eh? Aquí fluye este agua buena. Este agua mala se va. Eso es. Cuando vamos a salir agua limpia, ya hemos purgado el sistema. Y si no, no pasaría nada porque esto volcaría al final hacia la zona aquella de la bombas, donde teníamos las bombas para beber agua. Ya todavía sigue saliendo un pelín de agua mala. Vamos a esperar a que salga toda. Ya salgo el agua aquí prístina. Que se pierda esa especie de licencia, ¿no? Cuando hay aceite mezclado en el agua. ¿Dirías que estás ya, rapela? No, no, está saliendo más agua mala de la que esperábamos, ¿eh? Esto, expulgamos todo esto. Ya va saliendo bastante más limpia. Eso ya es otra cosa. Quedaron una cantidad de... Tenemos aquí un guaje para medir la contaminación, además. 4%. 3%. Me encanta esta mierda, tío. En realidad. Haber puesto aquí una compuerta que dirás tú... Esa compuerta para qué es. Y fíjate. Y al final ha servido. No hay una compuerta. Ya hemos puesto que no haya tenido una funcionalidad en algún momento de la partida, ¿eh? Esa cosa me encanta. Bajamos esto en cuidadito para no no darlo todo otra vez. Venga. Vamos a desaguar todo esto. Esto es sequía. Ahora viene el agua. Eso es. Bien. Aquí hemos inundado ya lo inundable, ¿no? ¿Qué nivel de agua tenemos en esta zona baja actualmente? Tenemos ¿cuánto? 1,65%. Entonces vamos a arreglar la presa Hoover. A ver, maestro. Que entre aquí agua 0,5 de altura a la presa Hoover. Se va a hacer una sequía en tres días. No va a dar tiempo, ¿eh? No va a dar tiempo de rellenar aquello. Bueno, no pasa nada. Perdemos la energía, pero el objetivo sería eso. Llenar esto de agua buena, tío. Y a lo mejor en ese último episodio lo que hago es rellenar esto de agua buena. Y ver cuánto dura el agua buena realmente. A ver qué es lo que pasa. Todo esto se... Ah, mira los chatarreros. Se están limpiando esto, tío. Maravilloso. Y así lo pongo de mandar todo a tomar por... ¿Sabes lo que te... Ah, que aquí dentro queda una pequeña zona aún, ¿eh? Mal. Ya, 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 ya. Todo esto a volar. La paloma, primo. Quitamos esa chatarrada ahí. Detonamos aquello. Y este agua mala que se ha retenido aquí también volcará para afuera. Y en ese último vídeo, que ya os digo, no lo esperéis porque si se hace será... En algún momento será raro eso, ¿vale? Esto era extracto que traemos aquí para sacar tierra. Esta máquina de tierra la voy a parar ya, de hecho. Porque no tiene sentido ahora funcionando. Vamos en pausa, ¿vale? Bueno, tiene ya... No necesitas estar en marcha. Aún no... Ya, aún falta por salir algo de agua. Que fluya toda para afuera. No desborda, ¿verdad? No, no llega a desbordar. Eso es. Mira, mira cómo corre el agua tú. Qué barbarie. Todo... A lo loco. Ostras, se está derramando por aquí. A ver, no pasa nada. Porque tampoco... Este nivel no va a subir mucho, ¿eh? Lo que pasa es que va a contaminar una pequeña zona. Estas compuertas están abiertas. Si no da la vida para desahogar, sencillamente ya está. Eso es todo. Se va a inundar un pelín la zona esta, pero luego cuando se pulgará también no hay problema. Y es eso. Llenamos esta presa de agua limpia, tío. Y es que ¿qué te falta en la vida, Primón? ¿Esto qué le falta aquí? 12 de metal 1. Viene un José Miguel S. que va a llevárselo, ¿verdad? Ahí vienes. Quítalo. Quítamelo, quítamelo. Perfecto. Pero realizamos esto un montón. Que en la otra zona no se me olvida, pero está más lejos, ¿eh? Podemos depender, o bien, si queremos, de agua mala para ganar energía, o bien de agua buena para guardar más cantidad de agua. Esto sería un polidón con agua mala, pero esa agua mala luego saldría a terminar saliendo de allí o se terminará evaporando, no me parece preocupante. Vamos. Qué lástima que no vaya a llenar la presa jovena hasta arriba. Hombre, hasta arriba del todo no, pero va a quedar ahí, ahí, ¿eh? Por aquí cae agua todavía. ¿Qué nivel de agua tenemos aquí actualmente? Estamos en un 85. Cierrame la compuerta esa, que no caiga nada por aquí, ¿vale? Vamos a cerrarla del todo. Que todo este agua venga a hacer la presa jovena. Ahí estamos, vuelve a fluir de nuevo. Perfecto. También estará fluyendo una pequeña cantidad hacia aquí abajo, ¿verdad? Esta zona está también sobre inundada. Podemos controlarla también y bloquear el paso y el poquito agua que va a salir durante este 1.9 días que vaya a hacer la presa jovena. Ah, que esté acá en el guaje. Ya, no te puedes cerrar o algo. No vas a hacer ningún caso, ¿no? Correcto. Ya. Porque es el guaje que controla. Es que por encima 1.92 no va a llegar. Voy a bajarlo a 1.80. O sea, para que no superpone los datos, los valores. Voy a cambiarlo un pelín. Que se cierre. Esto, es que voy a trasladar a la presa jovena. Claro, es que es este, este. Ahora. Va a hacer el muelle un pelín, pero va a terminar actuando como queremos, ¿eh? Aunque vaya haciendo el muelle para arriba y para abajo un poquito. Mira, toda esta zona ya está trabajada. ¿Está relleno aquello de tierra? Sí, fetén. Pues mira. ¿Este camino es funcional? No, no tanto. Ese camino puede desaparecer igualmente. Este camino puede volar por los aires. Todo esto. Todo este camino. Todo eso puede volar y volar. Flap. 95 troncos. Y no hemos hecho nada, ¿eh? Esto es... Ahí. Vale, detonamos todo esto en principio. Me cargo este José Miguel. Y rellenamos hasta ahí. Me falta un piscis por rellenar, ¿eh? ¿Podremos vivir con eso? Malamente, ¿no? Pero podremos. Bien, tío. Pues hay un buen roberal ahí también, ¿eh? ¿Qué tal de sirope? 29 de sirope. 540 de catalizador. Esto está bien. Esto sí que está bien, primo. Esto está mucho mejor, ¿eh? Y el agua mala fluirá por ahí, pero el agua mala no va a haber. O sea, ya tenemos margen de sobra para trabajar. Esta zona la cerramos completamente. De lujo, tío. De lujo. A ver la presa Hoover. ¿Se ha inundado del todo? No, no va a llegar a ese momento. No va a llegar, evidentemente. Esto ya fluye muy despacito. Es normal, claro. Porque ya no queda casi nivel aquí. De hecho, se tiene que vaciar todo esto en primer lugar. Y va a costar mucho porque tiene que ir desaguando muy poco a poco. En fin, ya sabemos cómo va el tema este. Apenas circula. Pero es que el nivel de agua que, si medimos en el guaje, el nivel de agua actual se va a evaporar apenas en nada de tiempo. 0,25. En cinco días se evaporaría más o menos. Aún va circulando el agua un pelín todavía. Pero esto se da la maravilla. Bien, podemos detonar incluso esto y este agua la vamos a devolver hacia el sistema aquel, ¿verdad? Sí. Eso es. Perfecto. Y aquí pondríamos ahora presas. Son presas, sí. Son presas sin más. Y engranajos otra vez. Lo reconstruimos y listo. ¿Lo sabrán hacer? Lo van a hacer mal, ¿verdad? Ahí he puesto además uno triple que no tiene sentido ninguno. Y esto es para que el agua, que es el sobrante de agua de la presa Hoover, podemos incluso haber hecho una especie de viaducto por aquí. Luego tema. Pero podemos utilizar las bombas para subirlo. Sin ningún tipo de, vamos, de perjuicio. ¿Prejuicio o perjuicio? Mira, estas están bloqueadas porque aquí no va a salir nada de agua, ¿verdad? Solamente sale un pelín de agua y ríga la zona y ya está. O sea, de hecho, estas las podemos mantener abiertas y estas están cerradas, ¿eh? Estas pueden estar perfectamente abiertas. Las controla un guaje, hasta donde yo sé, ¿verdad? Que le fluya un pelín de lag. Que le fluya un pelín de lag. Eso es. Va a hacer el muelle, como siempre. Va a pegar un golpe cuando llegue al final. Mira este agua mala que salga ya también. Vaciamos todo eso. Estupendo. ¿Qué le pasa a estos noñanos? Que ya desaparecen porque sobran los pobres. Esto fuera, eso fuera. Y esto de aquí también fuera, ¿vale? Y aquí ponemos más TNTs de nivel 3. Y luego ya bajaremos a la última capa y le pegamos otro viaje, ¿vale? Fíjate. Las he puesto y ni lo contemplas el juego. Se queda mongorillo. Eso es. Me va a gustar bastante llena eso de agua buena, ¿eh? Yo creo que 100 días sin agua aguantamos tranquilamente, tío. 100 días sin agua, posiblemente. La sequía malaga te puede imaginar en Timberporn. No la soportamos, tú que eres seguro. 10 chavales sin trabajo. No, 10 puestos sin chavales, perdones. Al revés. Este nivel de agua, aquí están 82. Vale, lo que no quiero es que la presa Hoover deje salir nada por ahí atrás, ¿eh? Si sale algo que salga por el rebosante, el que rebosa aquí, que es el de 0.75, ¿vale? Que hay aquí puestas tres celditas. Este no lo sé todo por arriba porque no da esto para sacar. Ah, la presa Hoover está volcando el agua de vuelta. Siempre me pasa igual, tío. Siempre me leo en esta movida, ¿eh? Siempre confundo esto y siempre me pasa igual porque voy pensando en 10 cosas a la vez. Que es lo mismo que no pensar ninguna. Que se parecen un montón, pero bueno. Bien, los robleres estos. Anda, el robledal. Es como ha ido aquí de rápido, ¿eh? Este árbol no se puede quitar. Yo creo que lo voy a dejar ahí porque me da un coraje que para qué. Se ha marchitado. Ya. Ya. Es que no se puede llegar a la pela. Porque con la mano desde arriba. No le da. Fíjate que algunas veces, para algunas cosas sí, para otras no, ¿eh? En fin, no digo que sea incongruencia. Son cosas que digo yo. Ay, esto por aquí. Y listo, a volar eso. A volar por los seres. No habrá ni que priorizarlo porque van a hacer esto en dos patas. Pero bueno, yo lo priorizo. A ver si me quedo tranquilo. Plataforma de altura 2. Fla, 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 fla. Por aquí. Eso es. Y el camino que circule también por aquí, ¿vale? Y los robles, que son arces. Pero yo los llamo robles porque, en fin. Los ponemos ahí a funcionar enseguida. Como parece, podemos extender una línea más, ¿eh? Sé que no es la forma más óptima. O sea, de verdad. Soy un consciente. Os leo siempre en comentarios. Siempre, siempre, siempre. Pero a veces me salen las cosas como me salen. Y digo yo, ¿qué hago? Me mato. Pues. ¿Ha muerto alguien? No. Ciudadaman ha crecido. Ay, qué mayor que es Ciudadaman ya. A ver. Esto es. Y a esto se riga. Y ya tenemos aquí más arces, tío. Y en la cachoza del resinero entiendo que llega hasta... Espérate. ¿Ha visto? Es que a veces le voy a poner el camino y no lo pone. Ahí. Vale. El resinero. ¿Llegas hasta ahí? Llego. Buah. Fuetén. Resina, ¿cuánto hay? 14. Pero catalizor era 600. Estas tarjetas perforadas sobran. Resina hay. Tronco 75. Bien. Me parece que está genial, la verdad. Y esto es que por no quitar estas chatarras de ahí, esas chatarras metálicas, bueno. La presa Hoover está dejándose el agua por allí, seguro, ¿verdad? ¿Por aquí también o no? Por aquí también. No, este guaje, esto creo que es vinculado el guaje. Aquí está, está vinculado un guaje. Este, fuera. No te quiero ver. Oh, señor Rappela, perdón. Cago en... Esto es que saca por aquí el agua de la presa Hoover. Eso es. Lo suyo sería empezar a poner a funcionar la bomba, ¿verdad? Para que vaya limpiando un poco el sistema aquel de allí arriba, que es buena, agua mala. Sí, lo quiero ver, lo quiero ver, lo quiero ver esto. Despausar lo pausable. Hombre, pues al final la obra esta... Es una gilipollez. Pero también te va a tener su funcionalidad, si lo hacemos así, ¿eh? Blócame el paso de agua, ¿vale? Va a tener su funcionalidad, eso me va a gustar un montón. Porque no ha sido para nada. Comienza la sequía. Vale, se va a dejar de verte de agua buena por aquí, en principio. No pasa nada, pero vamos a limpiar esto, que es lo importante, ¿eh? Me va a gustar un montón, tío. Tener aquí una reserva más de agua buena va a ser una maravilla. Va a sobrar agua para... ¿Queréis agua? En nuestra partida. Esto es lo que lo hemos trabajado ya también, pues a volar. Este y este. Este lo copiamos, lo rotamos, lo orientamos correctamente. Bajamos este nivel también. Completamos aquel para poder llegar por varios puntos, que no cueste tanto esfuerzo. Y así podemos dinamitar toda esa última capa y dejarlo todo a ras. Mira, empieza aquí a caer medio agua buena, medio agua mala. Agua, agua regular. Regulinchis el agua por aquí. Eso es. ¿Por qué todavía sigue saliendo por aquí? Agua buena. La presa Hoover. ¿Por qué tiras agua si ya estamos fuera de la sequía, primo? No te dije yo... Me cago en... Sacó el palo, ¿eh? No te dije yo a lo mejor, perdóname. Disable durante la sequía. Cierrame lo oso. Hombre, estamos aquí haciendo el torneo. Vale. Bien. El sistema está configurado como debe. La presa Hoover se ha llenado hasta arriba. De hecho, hemos dejado salir un charquito de agua por aquí. No tengo claro si se deja salir porque se está irrigando. Pero ha llegado a llenarse la presa Hoover justo hasta ras. Y hemos tirado muy poquito agua, ¿eh? 9,62. Muy bien, tío. Apenas hemos tirado un charquito de agua por aquí. Muy breve. O sea, muy poca cosa. Y un poco más por aquí. Vale. Esto va a funcionar porque no queda más remedio que funcionar. Subir el agua. Estamos marchando. Está el embragajo embragao, ¿a que sí? Disable, ¿no? Está enabled. Ya, pero está separado este. Este es el que está disabled o no? ¿No? Es que claro, pero ha roto esto a rapelir. Claro, es este el que está roto. Perdón, perdón. Evidentemente este está bien puesto. Hay que copiar este y reconstruir este sistema. Lo dejamos correr. Pongo aquí el engranajo este. Vamos a poner una prioridad máxima a esto para que no me lo hagan mal. Que me lo veo venir. Que esto nos ha pasado alguna vez. Por lo menos uno o dos. Y esto lo unimos de vuelta para acá otra vez, ¿eh? Flap y flap. Prioridad de este, normal. La de la vida. Claro, es que nos quedamos sin energía porque no está unido al sistema principal, básicamente. Se va a escapar un pelín de agua. Pero hemos empezado a limpiar esto. Mira, se va a evaporar. Si aquí no quedaba la cantidad de agua ya prácticamente. ¿Cuánto mide este guaje ahí? De hecho, 0,26. Ya me da rabia, ¿eh? A ver si conectamos. Ya empiezan a girar aquí las ruedas otra vez. Esto lo hemos hecho ya. A ver, va muy bien aquí, primos. Fíjate que están haciendo el otro antes. Qué tola es que soy, de verdad. Menos mal que lo hemos hecho más. Bueno, bien. Y esto va a hacer que vuelvan a girar las bombas. Entonces tiramos el agua buena para arriba. Ahí estamos girando otra vez. Y recirculamos todo esto hasta que se ponga el niano este, ¿vale? Eso es, tío. Flujo de esto es 0,7. Siempre va a ser 0,7. No va a haber más que eso. Vi esto, evidentemente. Altura 0. A vaciar todo eso. A desaguar todo eso, ¿vale? De hecho, a lo mejor es mejor incluso dejar que se hunde un pelín, ¿no? No tengo muy claro eso. ¿Qué altura hay que quitar aquí realmente? ¿Son dos o son tres? No, lo tengo muy claro. Vamos a medirlo bien porque si lo hacemos de uno más, luego habrás que rellenar y no quiero hacer eso ya. ¿Altura cuánto? Tres. Fuete. Vamos a empezar aquí a poner TNTSs y aumentamos la capacidad de esta presa todo lo que se puede más. Mira, ese PIS sí se puede quitar de aquí. ¿Esto va a llegar hasta el camino? Sí, va a llegar. Vale, y esto también va a llegar hasta arriba, que sí. Sí, llega. Quizás le haga falta poner algún caminito extra, ¿no? Por aquí, por ejemplo. Me voy a cargar unos poquitos para dejar un camino que sea funcional. Este me lo cargo. Vamos a hacer el camino. Voy a poner la pausa porque si no, ya verás tú. De aquí hasta aquí y de aquí también que se pueda acceder a aquella zona para poder... ¡Hostia, me ha quedado ahí un árbol! ¡Cago en rosco! ¡Ay, qué asco! ¡Qué asco más grande les tengo a los árboles, tío! En fin, todo esto. Todo esto y todo esto. Y ahí habrá que quitar dos PIS también, por supuesto. No se me olviden, pero ya iré moviendo. ¡Hala! Ya viene enseguida a suministrar todo aquello. Empieza por aquí a fluir otra vez el agua mala. Vale, vamos a vaciarlo todo. Aportamos más agua buena para adentro para ir como vaciando esto poquito a poco. ¿Esto va a hacer que el nivel suba o no? Estamos en 0,37. Sí. Evidentemente, si echas agua ahí, ¿por qué va a pasar la pela? ¿Qué vamos a hacer ahora? Las comportas vamos a dejar que suba un poquito el nivel y luego lo dejamos que por arrastre se vea toda la que se pueda llevar. De hecho, podemos incluso utilizar esta, podemos vaciar la presa Hoover y rellenar esta. O sea, me refiero, no hace falta esperar a que haya agua o sequía o lo que sea. O sea, la presa Hoover, en lugar de retener el agua aquí, la volcamos hacia este sistema. No toda, porque también necesitamos que la presa Hoover sea capaz de volcar hacia este sistema. Pero fíjate que si pusiéramos aquí unas compuertas arriba para poder sacar el agua por aquí también. ¿Sabes lo que te cuento? Aprovecharíamos cuando se inunda la presa. Por ejemplo, ahora, en lugar de retener el agua aquí, la pasaríamos directamente hacia acá. Inundaríamos esta presa. Así cuando la próxima vez que hubiese flujo de agua, se inundaría la presa Hoover, que estaría vacía, pero esta estaría llena de antes. Este es el penúltimo. Llegamos al 80, gente. Quiero ver eso. Llegamos al 80, tenlo claro. Tenlo claro que lo quiero. Sí. Vamos a cerrar esta de aquí. Sí, porque me lo veo como muy funcional, tío. Es como otro recurso más para la super sequía esa. Aquí con hacer dos compuertas de 9 de altura vamos apañados. Sí, 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 sí. Tranquilamente, primón. Pues dale, dale, un viaje. No estéis obligados a ver la serie. Cuando queráis podéis parar, también te lo digo. Aquí podemos llegar por dos caminitos. Tres y tres. Mira, esto ya está siendo medio agua buena, medio agua mala. ¿Qué nivel de contaminación mantenemos aquí actualmente? Estamos en 27%. Vale, estamos ya tirando agua mala para arriba. Vamos a embragar lo embragable. Esto es, vamos a dejar salir todo el agua por aquí. Bajamos esto a cero. Flapa. Abrimos esto, que salga el agua y que vaya limpiando esto poquito a poco. Y el resto ya que se evapore. Y en cuanto se evapore, hacemos eso. Vamos el agua de la presa a la presa a la presa a la presa Rehuber y listo. Creo que es buena cosa. Y creo que con los robles que hemos puesto, los arces de hoy y todo eso, como son para talar, el tema tronco debe estar solucionado ya. No creo que tengamos que calentarnos mucho más el tarro con eso. Ahí está, que se vacíe. Voy a grabar el último capítulo hoy Me da tiempo Y esto bien bajito todo Aquí a veces tomamos esto Hacemos las y así podemos utilizar el agua como queramos Porque si tenemos el agua aquí Y solamente la podemos tirar para acá No podemos volcarla hacia el sistema principal Pero si tenemos una apertura aquí sí que se puede La maravilla ¿Cómo va esto? 1,41, 25 días de sequía Nada más Nada más Vale, poco Ahí las bombas están paradas, ¿no? Sí, lo que pasa es que esta última rueda Les suministra energía Pero es muy poquito, es un porcentaje, un 1% O sea, la cantidad de huevos van a tirar No hay gente que le falte fuel ahora mismo ¿Os fijáis que no hay mensaje De que haya chavales sin fuel? Está muy bien eso, tío Vale, vaciamos todo esto Vamos a dejarlo abierto hasta que termine de fluir Esto es lo poquito que queda Altura 0,30 Se evapora en 22 días Se evapora un bloque entero Pues un tercio del bloque Pues en un tercio de 22 días Siete días y pico Bueno, ¿cómo va esto de rápido? Aquí los José Migueles también No quiero detonarlo porque cuando matamos a alguien No quiero eso Pero la verdad es que esto comparado con la presa Hoover No es pequeñito precisamente O sea, esta presa Comparada con la Hoover No se ha quedado chiquitica Es casi Es la mitad de la Hoover Un poco más de la mitad de la Hoover Esto está fluyendo por aquí agua Bien, todo esto está arriesgadísimo Perfecto Este no leo no llega a sembrar la última línea de árboles ¿En serio? Cajo en rosa Puede faltar el caminito Mira lo que te digo No me voy a quedar yo tranquilo aquí Y ahora vamos a ver Ya vemos lo último Dejo este capítulo Grabo el siguiente en el 80 Y termino la serie, ¿vale? Igual si le doy un poco de tiempo Antes de que empiece la siguiente Me lo perdonáis las personas humanas No es mi intención Pero igual hay que darle un ¿Sabes? Me tengo que organizar el fin de semana A ver cómo van las cosas que tengo Como sabéis Mañana estoy fuera Y bueno, los que lo sabéis Los que venís al Twitch lo sabéis Mañana estoy yo fuera Y a ver cómo puedo organizar No quiero que falte capítulo de nada Lo que no quiero es dejaros Sin terminar la serie Eso sí La terminar la vais a ver terminar Y me habéis dicho por comentarios Esto es como cuando se terminó Friends O como conocí a vuestra madre Que me quedé como sin alma Ya Y os lo agradezco un montón Y va a haber la siguiente serie Dentro de un poquito de tiempo Que no es rentable para el canal Pero sabes Y lo feliz que soy yo, tío No es rentable eso Me cago en Dios En fin ¿Cuánto hay de 600 de catalizador? Vale Hay tope Se ha rellenado el papel Hemos rellenado los tablones Los tablones tratados también Estamos rellenando las tarjetas perforadas Tenemos los libros rellenos Con lo cual esto de los troncos No queda más que subir Ya está Y no estamos gastando prácticamente troncos ahora, eh Felicidad 65 No se puede ser más feliz De lo que son las personas estas, tío Vale, bien Nos hemos pasado el juego fuertemente, eh Al final ¿Qué tal va eso? ¿Se va a pulgar o qué pasa aquí? Esto es lo último que nos falta por ver Detonar esto Pulgar esto Inundarlo con el agua buena de la presa Hoover Que vamos a ver si podemos definir este sistema un pelín mejor Igual hasta sería buena idea venir por acá Y o bien rellenar este joyo Sería lo suyo, ¿verdad? Rellenar ese pequeño joyo Porque ahora hay tierra Hay 2100 de tierra también Aquí hay un camino que es transitable por los nonianos Si no dejamos esta poza aquí Va a estar mucho mejor Y creo que vale la pena hacerlo Lo voy a hacer en el siguiente episodio Vale, vamos a dejarlo para el siguiente, gente Bueno, primos Yo me despido Nos veremos en el próximo Que será el último Si os voy al 80 Miles de millones de gracias por ver esto Por supuestísimo, como siempre Y yo qué sé Yo como la cara guapers Chao, chao Chao